Unos kilómetros después de la agradable detenida de prefectura, la verdad que la gente se comportó muy bien, muy amables, muy agradables, macanudos los chicos. Nos encontramos ahora aguas arriba, rumbo al kilómetro 235 y ahí en el medio tenemos precisamente la isla del medio, navegable por sus ambos lados, o sea, tanto por estribor como por vavor, con buena profundidad. De todas maneras hay que aclarar que ya después del parador que mostramos anteriormente, la cosa no es tan sencilla. Hay algunos bancos, hay que navegar con mucha precaución, viendo constantemente los veriles o comprobando los veriles y siempre con un ojo en la ecosonda. El Paraná Ibicuí, también conocido como Río Ibicuí, constituye uno de los brazos más importantes del delta, Naciendo en el Paraná Pabón y desembocando en el Paraná Guazú, recorre el sur de Entre Ríos y establece el límite entre el departamento de Gualeguay y el departamento de Islas de Ibicuí, bordeando por el norte las Islas Lechiguanas. Durante casi 100 años, las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos se disputaron estos 2.500 kilómetros cuadrados que forman este archipiélago, y que según el censo del año 2022, contaría con 261 habitantes. Un norteamericano aventurero y millonario, en 1969, se lanzó a construir un polo productivo y turístico en Las Lechiguanas. ¡Y hacia allá nos vamos! Chihuahua, con esta hora. Muy bien, para la vuelta, buena revelación, buena revelación. ¿Se hagan hasta la vuelta entonces? Hasta la vuelta, buena guardia. ¡Suscríbete al canal! La tripulación del Elizabeth, procedente de San Pedro, se encuentra atenta a recibir nuestros cabos de amarre, para iniciar así una serie de jornadas inolvidables. ¡Suscríbete al canal! Como decía antes, Michael Phipps se lanzó a construir las nuevas islas de la fantasía, donde él pudiera ser el amo y señor. Ese plan era sólo viable encerrando en un dique un área inmensa de unas 32.000 hectáreas de su propiedad, dentro de Las Lechiguanas, en la zona sur de Entre Ríos, frente a Vicui. Esta protección contra inundaciones convertiría en un verger la zona. Instaló tres poderosísimas bombas de achique y abrió 14 canales secundarios paralelos. Construyó caminos, pistas de aterrizaje y campamentos con la pretensión de que algún día fuesen pequeños poblados. En aquel proyecto se invirtieron entre 3 y 5 millones de dólares, pero en el año 73 el gobierno constitucional se expropió las tierras y él murió poco después. Habiendo llegado a Las Lechiguanas, este es el lugar que escogimos para fondear. Hay una buena cantidad de aves que nos circundan y nos vuelan sobre el palometa y no estamos amarrados a una planta, sino que estamos amarrados a Elisabeth, que sí está amarrado a una planta. Un lugar súper, súper, súper tranquilo. Ahí está Elisabeth. Y ahí está el palometa. Ahí está el amigo Javier, maquiano de la zona. Y nos vamos a estar moviendo para ver si podemos encontrar un lindo lugar donde poder hacer campamento, ya que el menú de hoy es parrilla. Claramente es una zona de llanura. Se ve poca vegetación alta. Muchos pastizales. Muy, muy lindo. Así que bueno, a cobrar amarras y a zarpar. No, 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 no. después de poco navegar desde la boca de lechihuanas hacia adentro el jefe de expedición encontró este lugar que es alucinante siempre amarrado en este caso al elizabeth y el elizabeth a tierra a una planta súper seguros el agua corre muy lindo hay viento porque es un calor terrible y los mosquitos ni les cuento ahí está el capitán de la expedición prendiendo fuego creo que va a ser pescadito a la parrilla el elizabeth qué te parece si él bueno ahora vamos a visitar la cocina miren lo que es esto una pinta absoluta la negrita para hacer las fritas y bueno este es el campamento que eligió javier para que pasemos un par de días las embarcaciones seguras con retenidas rezón a popa así que a disfrutar no se puede más que disfrutar no gordi muy bien de nuevo en la cocina en la cocina de la pura emusión del capitán ve ahí está para dar vuelta esto capitán a ver cómo está opa la la bueno vamos a dejar un ratito más no miren lo que se miren lo que se soy gordi viste lo que es esto mirá es maravilloso será pescado fresco Jorge y yo mirá yo lo vi yo lo vi vivo muy bueno muy muy bueno muy muy bueno muy muy bueno muy bueno fíjense lo que se esto no tiene desperdicio chau ¡Suscríbete! Otro día concluía y nos encontró reunidos en el Palometa haciendo sobremesa. Cuando, de repente, un salto en la cubierta nos alarmó. Nos habían abordado. Ahora sí lo movió el cable, así que no sé. Sí, no sé. ¿Quieres que te tenga? No. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. Te asustaste, ¿eh? Qué loco. Sí, es la primera vez. ¿Qué pasa? Sí, yo escuché ese ruido. ¿Se había golpeado? ¿Por eso paró ahí? No sé. Capaz que se golpeó con el style. Ahí va a salir. Pobre. No aparecía por el cuello. ¿Pero qué atrevía? ¿Qué atrevía? ¿Qué atrevía? No le da miedo a nada. No le da miedo a nada. ¿Qué barra? A ver, ahí tiene que salir. Ya vea, veo. ¿Pero qué? No tiene miedo. Es una confianzuda. ¡Qué barra! ¡Buenos días, Sil! ¡Buen día! ¿Cómo va? Oh, mirá. Mirá cómo amanecimos hoy, ¿eh? Hoy tenemos cambio de paisaje. Totalmente. Sí, y veis otra. El maestro. Enrique. Lindos canelones. Las fuencias. Y el paisaje cambió totalmente, ¿eh? Ajá. Sí, parece otro río. Ajá. Pero muy tranquilo. Sí. El viento se levantó anoche. pero estábamos bien amarraditos así que se nos acabó la leña y como los árboles no abundan salimos a buscar algún árbol seco que más tarde nos proveyera de fuego necesario para asar algo de carne ah 2 2 2 2 2 2 2 hay algunos mosquitos pero si tienes ropa no donde tener ropa no va como quedó esto el campamento que armamos el campamento que armamos y aunque pareció un abrir y cerrar de ojos pasamos unos días que no olvidaremos en muy buena compañía hay que volver dejamos las Islas Lechiguanas confirmando nuestro deseo de pronto volver nos vemos